¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de PvP Hacía muchísimo que no traía PvP y realmente hoy tampoco es que vaya a traer PvP como tal Sino que vamos a hablar de los mejores equipos PvP que puedes utilizar en tu día a día para intentar llegar lo más alto posible Ya sabéis que semanalmente conseguimos al menos 50 gemitas todos los que estemos en campeón Y en el caso de que estemos en campeón 1 vamos a llevarnos 60 gemitas todas las semanas que se traducen en 2 multis El PvP es un modo de juego muy importante y diría que es básicamente el 100% de lo que está orientado este juego Y es que el PvP en la mayoría de las ocasiones se juega con lo mismo de siempre y tampoco hay que complicarse O en muchas otras ocasiones puedes utilizar realmente lo que te dé la gana En este caso no, aquí no puedes llevar las cartas que te dé la gana porque literalmente te parten en 2 Sin embargo pues bueno, hoy vamos a intentar indagar un poquito en cuáles son los equipos Porque hay bastantes alternativas a día de hoy Que esto es algo que está bastante bien porque lo que sería el meta pues podríamos decir que está saneado Porque hay bastantes alternativas que puedes jugar La mayoría de los equipos son viables Aunque ya veremos cómo funciona esto en un futuro Acaba de entrar a la quinta estrella de Super Awakened Yo no he jugado mucho esta semana como estáis viendo He jugado 9 partiditas Tengo que seguir jugando para subir a campeón 1 esta semana Para pillar las 60 gemitas Pero hay que decir que he notado bastante lo de la entrada de la quinta estrella Y es que los Scanor son bastante más duros que de costumbre Obviamente pues bueno, si tú le das a un personaje la quinta estrella de Super Awakened Le estás dando estadísticas Y en Scanor se nota bastante Porque por ejemplo me voy a meter en Scanor Porque creo que no se la tengo hecha aún Es que no lo estoy jugando este equipito Entonces pues me guardo los recursos Y básicamente lo que estamos viendo por aquí Es que con esta de Super Awakened Nos van a dar 200 de ataque y 6000 de vida Ya sabéis que Scanor se beneficia tanto de tener vida Como de obviamente tener ataque Y obviamente pues bueno, tener más estadísticas, más CC Va a pegar más Entonces pues bueno Este personaje creo que se ha visto muy beneficiado Con la quinta estrella de Super Awakened No os puedo hablar de números en particular Porque aquí tampoco controlo tantísimo Pero en general yo lo he notado bastante En estas partidillas que he jugado Y sufro Sufro contra los Scanor mucho más de lo que sufría antes O sea, los golpes que meten Se notan demasiado Pero bueno, como os mencionaba En este video de hoy Os voy a explicar varios equipos meta Que podemos utilizar para el PvP Para intentar llegar a campeón Porque lo importante es llegar a campeón Ya sabéis que una vez que estéis ahí Pues simplemente podéis quedaros semanalmente AFK y ya está Pero bueno Obviamente lo que nos interesa Es subir lo máximo posible Para conseguir los máximos recursos posibles En forma de gemitas Voy a centrarme sobre todo en normal En Elite no juego Ya sabéis que yo en Elite No, prácticamente no lo toco Pero la verdad es que Pues obviamente también También nos renta tenerlo en cuenta Y más ahora Que han mejorado la tienda de PvP Y cada vez las monedas de PvP Pues van a ser más Pero que más interesantes Así que sin más Como os mencionaba Vamos a poner el primer equipo Que para poneros el primer equipo En este caso Voy a tener que utilizar Un par de unidades Flex ¿Vale? Voy a poner por ejemplo Para poner de ejemplo El equipo de Merlin Porque este equipo Aún no está completo Sin embargo Dentro de muy, muy, muy poquito En menos de una semana Semana y media Este equipo va a estar 100% completo A falta de alguna unidad más Que nos falte por entrar En las siguientes actualizaciones ¿No? Pero bueno El equipo de razas desconocidas Como sabréis El equipo en el cual La pieza clave Lo que sería El punto angular De la setup Sería Merlin Loli Merlin chiquita Un personaje muy, pero que muy potente Que entró Y la verdad es que No os voy a mentir Apenas la he llegado a ver en PvP Pero que con la entrada Con la colaboración Con Recero Puede llegar a ser Realmente interesante Con la entrada de Recero Tendremos a Ram Que es un personaje Que buffa directamente A los personajes de raza desconocida Y en el caso De que llevemos A Merlin chiquita Llevemos también A nuestra A nuestra amiga Emilia Que no sé exactamente Con qué personaje ponerla Porque Emilia es un personaje Con el pelo largo ¿No? Vamos a poner un personaje Con el pelo Vamos a poner a este Pongamos que este Este es Emilia ¿No? Reimuru es Emilia Y por último La última unidad Que podría ser perfectamente O bien Esta deliriosa Que no combina tanto Por el hecho de que No es de raza desconocida Pero también podríamos poner A Gouzer Rojo Gouzer Rojo Que es una carta Bastante decente A día de hoy Con la entrada Del equipo de Meliodas Modo Asalto Dado que Bueno Meliodas Modo Asalto Y también nos viene muy bien Contra Escanor de One Dado que bueno Ya sabéis que El sellado de ataques Nos puede venir muy Pero que muy bien Con Escanor de One No se nota tantísimo Lo que sería El beneficio De este Gouzer Y normalmente Solemos preferir Llevar el otro Porque los aumentos De estadísticas Que hace con su pasiva Son una auténtica barbaridad Pero en este equipo Yo creo que Podría funcionar Muy pero que muy bien De esta manera Merlin Sinloly sería La piedra angular Del equipo Haciendo el máximo Daño posible Gouzer nos va a permitir Tener supervivencia Y aparte hacer Algún que otro Rank Up Y luego tendríamos A Emilia Que también es un Portento físico En términos de daño Y también es capaz De hacer que los Rivales se queden Ceceados Con su pasiva Y por último Ram Que no es un personaje Muy potente como tal Que no está del todo mal Pero que simplemente La llevaríamos Para aumentar Las estadísticas De nuestros personajes De razas desconocidas Con su pasiva Este sería Uno de los equipos A día de hoy El que menos Obviamente Puedo testear Dado que ya sabéis Que yo en la JP Apenas juego Y en particular En mi cuenta JP No tengo ningún Personaje de R0 Pero bueno Obviamente Lo podríamos tener en cuenta Como personajes De raza desconocida Nos vamos Con el segundo equipito El equipito de los humanos Que dentro de Muy 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 poquito Se verá bufado Sin embargo De momento sigue siendo El equipo de Escanor Y las cartas rotas Así que bueno Tampoco nos vamos a complicar Muchísimo la vida Vamos a poner a Escanor Vamos a poner A nuestra querida amiga Diane Verde Que ya sabéis Que no es la que Acabé utilizando yo No os preocupéis Ahora os enseñaré Un par de alternativas A este equipito Vamos a poner obviamente A Gouzer Verde Que para quien no lo tenga Pues bueno Tendréis que tirar del Gouzer Rojo Porque obviamente Los rankups son Pero muy muy importantes Pero que en particular El Gouzer Verde De nuestros equipos Brilla muchísimo Porque por norma general No estamos repitiendo Raza en ningún momento Y ya os digo yo Pues bueno Que la pasiva De este Gouzer Verde Pues es una auténtica barbaridad Y por último Llevaríamos a nuestra Querida amiga Elizabeth Diosa Y no lo llevaríamos En este orden Sino que lo llevaríamos En este orden De por aquí Este equipo se puso Muy de moda Sobre todo Con la entrada Escanor de Gouan Cuando era el único Equipo que se jugaba Porque nuestra querida amiga La Diane Es bastante muro De los propios Escanor Ya sabéis que es un personaje Que se pone taunt Que está obligado a pegarle Que le gana en typing A Escanor de Gouan Y obviamente aguanta Bastante bien contra él Sin embargo Con la entrada De este equipo También se popularizó Otra variante del equipo Que sería con La Derieri De San Valentín Personaje que es capaz De hacer un counter Completamente bestia A esta setup Que os acabo de enseñar Anteriormente Dado que este personaje Es capaz de quitar Los buffos Con su habilidad principal Y básicamente Pues bueno Te quita los buffos De nuestra querida amiga Diane Y luego pues te pecha El Escanor Y ya está Que es al fin y al cabo Lo que quieres quitar En esta setup Porque si os habéis fijado Uno de los problemas Que tiene esta setup Es que cuando quitas a Escanor Si llevas a Diane Verde O incluso si llevas a esta Derieri Por norma general Te quedas bastante flojito De daño No son equipos Que brillen mucho Por tener un equilibrio fuerte Sino que bueno Tú llevas a una bestia Como es Escanor de Gouan Y el resto de los equipos O el resto de las unidades Del equipo mejor dicho Simplemente lo soportean Un poquito De hecho Una de las alternativas Que puedes llevar En este tipo de equipitos Es simplemente No poner el personaje Del town Y para tener Una salvaguarda En el caso De que no seas capaz De acabar con los enemigos Con Escanor de Gouan Llevar a Meliodas A mi este equipo Me ha sorprendido En alguna que otra situación Y me ha llegado a matar En alguna ocasión Porque no te lo esperas Gastas todos los recursos En acabar con Escanor de Gouan Luego entra un Meliodas No tienes daño Le pegas un par de críticos Te tira la ulti Y literalmente te limpia Sería uno de los problemas De este equipo Pero igualmente Volvemos a lo de siempre No son equipos Que sinergicen muy bien Son simplemente equipos Que metes a las típicas Cartas rotas Y ya está Todos hemos jugado Con Elisabeth Diosa Todos hemos jugado Con Gouan Todos hemos jugado Con Escanor Meliodas Es lo de siempre Así que tampoco Es que sea muchísima complicación Sin embargo Funciona muy bien Pero ya veremos Con la entrada De ese equipo De los demonios De los demonios Perdón De los humanos Con la entrada De nuestro querido amigo Arturito Ya veremos Si acaba cambiando esto Aquí tendríamos El equipo de Meliodas Los Bane Con la entrada De nuestro amigo También el asalto También se popularizó Bastante durante Un par de días O tres Este equipito Y es que funciona Bastante bien Sigue funcionando muy fuerte Y en el caso De que te hagan algún Kittikin Estás literalmente Y como os mencionaba Me gusta mucho Este equipo En particular Contra el equipo Del asalto Porque tú te buscas Te haces el rank up Te buscas la ulti Del Meliodas Los Bane Y ya está Y te despreocupas Y en el caso De que tengas Al Meliodas Los Bane Medianamente mamado Con las skins subidas Con nivel de ulti A lo mejor 4 o 5 de 6 O incluso Obviamente 6 de 6 Porque sigues barriendo Y ya sabéis Que los equipos enemigos Lo que les va a interesar Sobre todo Es mover cartas Sobre todo El equipo del asalto Que es lo que más se ve A día de hoy Lo que más le interesa Es mover cartas Para que tú le pegues Y luego cargar su pasiva Y hacerte muchísimo daño Entonces pues bueno Es un equipo Que bueno Que lo hemos utilizado todos Que no es ningún tipo de secreto Pero que en general Funciona bastante bien Para la gente Que me va a decir En los comentarios Oye si no tengo Gauzer verde Que lo sigo diciendo Si no tienes Gauzer verde Te toca Gauzer rojo El rank up se necesita Es una carta muy decente En este tipo de equipos Sobre todo Pues bueno Si necesitas la habilidad De Meliodas Para hacerte el proliferar Y así tener un orbe más de ulti Necesitas el rank up Y si no tienes el verde Del otro Así que sin más Pues bueno Un equipo bastante decente Un equipo muy 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 potente A día de hoy Pero bueno Que se ha visto mermado Con la entrada de equipos Que a lo mejor Insisto Como os había mencionado Sinergizan bastante bien Entre ellos Luego tendríamos un equipito Que este Yo no lo he llegado a jugar nunca Pero mis colegas No paran de recomendármelo Que es un equipo Que se basa en Muchísimo daño O sea yo Ya os he visto Yo nunca lo he probado Si que me lo he jugado en contra Y la verdad es que Cuando sale bien Esto es una auténtica barbaridad Que sería el equipo formado Por Sariel Dian Chiquita Verde Gouzer Verde Y por último Tendríamos por aquí A Dewan De nuevo Dewan sería como el salvaguarda En el caso de que te quiten De encima a Sariel Porque por lo demás general Tú lo que vas a hacer En este equipo Es pues bueno Me quito a Sariel de encima Y ya no tengo daño Pero claro Luego 30 a un Dewan Y como lo matas Si has gastado todos los recursos En Sariel Sin embargo Pues bueno Ya de por sí Tener un Sariel en contra Es bastante peligroso Porque ya sabéis Que es muy pero muy potente Esta unidad Pero bueno Un equipo que yo no he testeado Que me han dicho Que funciona muy pero que muy bien En Elite Y que yo normal Ya sabéis que Bueno que yo en Elite Ya sabéis que no juego Pero igualmente Pues bueno Nos podemos hacer un poco la idea Todos hemos jugado Contra el típico Sariel Que te tira una carta De level 2 o de level 3 Y te derrite al equipo ¿Cómo? Pues bueno Con sus cositas De Sariel No sé Es un poco bestia Pero bueno Un equipo que Ya os digo No se ve tanto Pero que cuando se llega a ver Cuidado Cuidado Insisto Estás gastando muchos recursos Para acabar con Sariel Luego te aparece el Dewan Mal rollo Mal rollo Pero bueno Tendría exactamente La misma temática Que el equipo anterior De poner a Meliodas Después de Por si acaso Te matan al Dewan Para tener algo más de daño Yo creo que tendría Más o menos El mismo funcionamiento Ahora voy a enseñar El equipo más asqueroso Que he estado jugando Que he estado jugando Perdón Que me he estado encontrando En estas últimas semanas Que se ha popularizado bastante Me atrevería a decir Y es que no sé O sea De verdad que me lo he encontrado mucho Me lo he encontrado como A lo mejor De las 20-30 partidas Que me he hecho a la semana Me lo encuentro en 3 o 4 Que me diréis Oye eso no es mucho Pero oye Para este tipo de equipos Yo creo que sí Que es bastante Bastante notorio El encontrártelos Al menos Unas cuantas veces ¿No? Y este equipo Se trata nada más Y nada menos Que de nuestro amigo Estarosa Tarmiel Gouzer Verde Y de cuarto Puedes hacer un poquito de flex Puedes ponerte el propio Escanor Para llevar un humano Y en el caso de que No te maten a Gouzer Verde Y Escanor entra al campo Seguir manteniendo La pasiva de Gouzer Verde O también puedes meterte A Elizabeth Diosa Pero a no ser Que se carguen a Tarmiel Que es una de las opciones Pues básicamente Perderías la pasiva De Gouzer Verde En cuanto a la Diosa Entra al campo A mi me gusta más Esta variante Pero este equipo Da asco O sea yo me lo he encontrado Insisto 4, 5, 6 veces Y las últimas veces Ya me rendía Digo paso Porque literalmente Da mucho asco Es un equipo Que se basa mucho En defenderse Ya sabéis que Tarmiel Es un auténtico tanque Obviamente Estarosa es más De lo mismo Y simplemente A raíz de estar Poniendo setouts Poniendo sed reducciones De daño Y demás Pues básicamente No hay quien los mate Empiezan a cargar ultis Te quitan las ultis También con el Tarmiel Y es muy desgaste Bueno con el Tarmiel Y con el Gozer Verde Entonces un equipo Muy pero que muy molesto Que sinceramente En el caso de que lo encontréis Pues mucha mucha suerte Intentad cargaroslo Lo antes posible Sobre todo al Tarmiel Es que El Estarosa ya sabéis que Bueno en su momento Se popularizó un poquito Pero no es que sea la gran cosa Pero es que Tarmiel molesta mucho Con esas reducciones de daño Quitándote las ultis Y demás Intentad quitaroslo antes De encima a Tarmiel Pero claro Cuando Tarmiel empieza a peligrar Un poquito de vida Te pones el town del Estarosa Y ya tienes que Liviar con eso Ya os digo Muy 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 molesto Efectivamente pues Espero que no os lo encontréis nunca Porque da putísimo asco Y por último El equipo que a mi más me gusta El equipo que sinergiza Que da miedo Funciona muy pero que muy bien Que sería el equipo De Meliodas Modasanto Sigo diciendo Que para mi Este es el equipo Que mejor está hecho del juego Y es que Yo creo que no hay Ningún tipo de excusa Está hecho Muy bien Son unidades Que sinergizan muy bien Entre ellas Y eso Que aún no ha salido El siguiente Cedris Y el siguiente Chandler Ya sabéis Dos personajes Que van a completar totalmente Lo que sería la setup De Meliodas Modasanto De momento Estamos yendo con equipos Bastante decentes Y bastante Estándares Pues yo creo que Estándares estables Mejor dicho Sigo pensando que funcionan Muy pero que muy bien Ya sabéis Nuestro video amigo Meliodas Modasanto Cada vez que un enemigo Aliado recibe daño Baja las estadísticas Defensivas Si no recuerdo mal Del enemigo Y también te buffas tú Este personaje Te sirve mucho Para stalear Meláscula Para que no puedan Ser capaces De acabar Con tu Con tu Meliodas No sé Es que funciona Muy pero que muy bien Este equipo funciona Muy pero que muy bien Así que pues bueno Este sería mi recomendación Para ir jugando Sí que es cierto Que bueno Son tres unidades De Coinshop Que si no habéis tenido Mucha suerte O bueno No habéis gualeado bastante A lo mejor vais a tener problemas Para tener las 6 de 6 Que es uno de los problemitas Y con todas las skins Yo en este caso En esta última celebración Me he comprado un montón De skins de estos personajes Cosa a la larga Que me arrepentiré Porque Son personajes Que en cuanto entren El próximo Zeldris Y el próximo Chandler Pues no se van a usar Pero igualmente Funciona muy bien Es un equipo Que me gusta muchísimo Y realmente me flipa Así que esta sería Mi recomendación Al respecto gente El equipo del Meliodas Modo asalto Que puede tener variaciones He visto prácticamente Con todas las variaciones posibles De hecho Una de las que más me gustan Es la que menos he jugado Que es con Glocks Glocks rojo Una carta muy pero que muy chula Que es capaz de eliminar Las desventajas Y te viene muy bien Contra este equipo Porque así puedes seguir pegando O sea Puedes pegar a los enemigos Que si Los vas a estar bufando Pero al mismo tiempo Tú por lo menos No tendrás esas estadísticas Defensivas bajadas Que se notan un montón Es que la pasiva Del Meliodas Modo asalto Se nota una auténtica barbaridad Pero básicamente eso Un equipo Que es muy pero que muy bueno Podríamos llevar como alternativa Cualquier mandamiento Excepto Galán Que es una puñetera mierda Por desgracia Pero ya os digo Que prácticamente Cualquier otro mandamiento Tenéis muchas muchas opciones Sin embargo Pues bueno Yo me voy a despedir por aquí Podríais probar bastantes cositas Pero es que si me pongo A entrar en detalle Yo creo que no termino Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si ha sido así Por favor dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven Deadly Sin Red Cross Y yo me quedo por aquí Intentando subir a Campeón 1 Nada más Espero que te haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!